Y llegamos al final de este repaso por la saga Thunder El último título de la saga que veremos será el magnífico Hydro Thunder Hurricane El cual está disponible en Xbox 360 y Windows Aunque alguien me dijo por ahí que estaba disponible en Xbox One pero no estoy seguro de ello Si tú lo sabes te agradecería que lo pusieras en los comentarios Este juego de hecho debería estar en cada consola vendida Pero fue tan poco conocido y promocionado que apenas está en un 10% de estas Una verdadera tristeza Este título se puede tomar como un remake o secuela del Hydro Thunder original Esto debido a que encontraremos muchos elementos de aquella primera entrega Como pistas similares o los diseños de algunos botes Pero con diseños muchísimo más elaborados y detallados El juego fue distribuido por Microsoft Games y desarrollado por Vector Unit Que a pesar de ser un estudio pequeño e independiente Realmente la colgaron del ángulo con esta entrega En este juego tendremos 8 pistas para recorrer Y si bien el número pareciera muy corto Cada pista deberemos recorrerla en 3 tipos de eventos distintos con el fin de ganar créditos Y poder desbloquear la siguiente pista O el siguiente bote, etc. Además, cada pista tiene muchos atajos y caminos alternos Por lo que deberás recorrerlas varias veces para encontrarlos todos y dominar cada circuito Los eventos son la carrera normal, la de toda la vida donde deberemos llegar en primer lugar El típico circuito de aros donde deberemos atravesarlos en su totalidad Pues si perdemos alguno perderemos segundos además de que nos quitaran el boost Y finalmente el modo desafío Donde deberemos llegar al final de la pista lo antes posible evitando tocar los barriles que te harán explotar Cada que termines una carrera podrás elegir el siguiente evento que quieres jugar de cada pista Lo que le da ese toque arcade que caracteriza a la serie Si, aquí no encontrarás un campeonato como en muchos otros juegos de carreras Hydro Thunder busca que corras por correr Y te recompensa dándote créditos para desbloquear más pistas con sus eventos y botes Y está tan bien implementado el sistema de juego que resulta muy entretenido y adictivo La variedad de botes tampoco es tan amplia Sin embargo ahora también podemos desbloquear distintos skins para cada lancha Además de que cada que brinques de nivel de dificultad al seleccionar tu bote Realmente deberás aprender nuevamente cómo controlarlo Dándole aún más replay value pues necesitarás dominar cada bote Para poder conquistar los circuitos más complicados del juego El control y la jugabilidad se sienten muy bien Nuevamente tenemos el tema del agua que teníamos en el Premier Hydro Es decir, la movilidad responde directamente al movimiento del agua Y te sientes navegando en verdad Habrá momentos en que después de tomar una ola grande La nave brincará y no podrás controlarla como quisieras O hay momentos en que tus propios movimientos afectan el entorno de los rivales Así que deberás estar atento de cómo está el agua en el momento de que pases por ahí Para calcular tus movimientos Y esto es gracias a las estupendas físicas que tiene este título Como ya es costumbre en la serie En cada carrera encontrarás botellas de boost Las azules que te dan 3 segundos Las rojas que te dan 6 Y como es costumbre en la serie Debes tomarlas más que puedas y administrarlas Pues te será prácticamente imposible ganar utilizando únicamente el acelerador A nivel visual el juego es muy bueno El efecto del agua está muy conseguido Y en pantalla ocurrirán muchísimas cosas impresionantes Como explosiones, estatuas que se mueven Reptiles que aparecen de la nada O grandes caídas que seguro te harán sentir algo de vértigo También a nivel de audio el juego es buenísimo Todo está bien mezclado para mantenerte al borde del asiento en cada carrera Y cada carrera es muy disfrutable audiovisualmente hablando Y si, el juego puede ser disfrutado por más de uno a la vez Ya que tiene la posibilidad de jugarse hasta por 4 personas en multiplayer local Con la clásica pantalla dividida Y la consola se comporta como una campeona Pues apenas si notarás reducciones visuales Lo que convierte en este juego en una excelente opción para retar a los hermanos o amigos Desafortunadamente el juego no tiene versión física Ya que solo salió para el servicio de Live Arcade Pero aún así, si tienes una 360 es muy fácil encontrarlo Más aún si la tienes con RGH Pues el juego está prácticamente a cualquier sitio de descarga de juegos de la consola O si tienes una PC de medios recursos También podrás disfrutarlo De hecho, en la Store de Windows ya es muy económico Desafortunadamente Esta fue la última entrega que hemos tenido de la serie Thunder Serie que te recomiendo muchísimo si eres fan de los juegos de carreras A excepción claro de los que vimos en el segundo video de esta saga Pero sin lugar a dudas De todos los juegos de la saga Este es el que más te recomiendo Es completísimo, divertidísimo, adictivo Es un excelente juego por donde se le vea de una saga Que esperemos pronto esté de regreso Y bueno, hasta aquí llegamos al día de hoy Muchas gracias por haberme visto Si te gustó el video déjame tu like y ya sabes todo lo demás Ah, y por cierto Déjame saber en comentarios de qué otra saga te gustaría que hablara Mientras más desconocida mejor Ahora sí, gracias por haberme visto Yo fui Alex y nos veremos en el siguiente video See you later